¿Qué es Internet Sano? Profesor, ¿qué es Internet Sano? Muy bien Camila, podemos definir el Internet Sano como las buenas prácticas y orientaciones que debemos tener en cuenta al momento de navegar en la red. Las buenas prácticas en el uso de Internet son el tema central de la conferencia organizada por Compartel y la Unión Temporal Meran-IBT, que se lleva a cabo en Berlín, un corregimiento del municipio de Tona, Santander, en la celebración del Día Mundial de Internet. Gracias al telecentro Compartel ubicado en el Colegio Luz de la Esperanza, esta herramienta es hoy una práctica diaria para alumnos, docentes, padres y pequeños empresarios del agro. A mi papá le ha servido el Internet para buscar sobre la fresa, para los líquidos. Gracias al Internet empezamos a averiguar cuáles eran los sistemas de riego más adecuados para la fresa y de ahí empezamos a trabajar estas variedades. Yo entro diariamente a Internet y consulto los precios y con eso sé de qué manera y de qué modo se están manejando los precios a nivel nacional. Entonces vamos a ingresar acá en el buscador de Google. Nosotros aquí como campesinos necesitamos básicamente el Internet. Ahorita todo es tecnología y si no es por la tecnología nosotros estamos separados del mundo. Hay gente que piensa que Internet es malo, pero del modo que uno lo utilice es el bien o el mal que le haga a uno y debe estar uno pendiente de los hijos. Yo hago mis tareas con ayuda de mi papá. Cuando son difíciles, cuando son fáciles yo misma... Uno todo lo más aquí averigua es trabajos. Mi hija averigua estas tareas. ¿Por qué no la llevan estudiando? Por algo es la mejor.